Música Venimos a inspeccionar el lugar y bueno, entre mis compañeros y yo marcamos aquí habíamos marcado primeramente tres fosas después se marcó otra más abajo y pues ya íbamos de salida cuando por ahí una de las compañeras resbaló un poquito y al detenernos para verla y oye, pues cuidado me llamó la atención una piedra que tenía muchas moscas y le dije a uno de los compañeros y me dice, sí, sí, cierto fue y la volteó pues al parecer se veía normal solamente la sombra de la piedra que ahí estaba más sin embargo, pues no nos quedamos conformes se varilló y efectivamente nos dio positivo y ese cuerpo o resto se exhumaron el día viernes ya fue exhumada esa fosa y hacia el fondo y hacia el fondo y hacia el fondo y listo y ahí está acá está una otra positiva hasta acá llegó Lolo eso es lo que me gusta que hacemos el trabajo de ellos y aquí le apuesto que está esa está esa está la de allá abajo y así están todas Estos son los dichosos campos de exterminio que nosotros siempre hemos hablado y no pasa absolutamente nada ¡Ay, madre! Y nosotros, usted con la esperanza de que ustedes encuentran nosotros yo creo que ahorita que estamos acá las entendemos porque no es lo mismo leer nada más los mensajes a estar aquí y ahorita que estamos de este lado no sé cómo se sentirá esta noche y vamos a seguir haciendo la exigencia y vamos a seguir buscando ¿sí? porque pues no nos podemos ir sin agotar sin agotar todo lo que ya tenemos todo lo que ya se empezó nos ha costado mucho trabajo si ustedes saben perfectamente que nos ha venido costando porque desde el año pasado que empezamos a hacer estas búsquedas en este punto pero pero ahí vamos vamos ahorita tenemos un poquito más ya de coadyuvancia por la magnitud del problema que se está presentando pero vamos a ir allá ¿vale? y ustedes van aquí en mi corazón gracias ustedes suben conmigo y ustedes son mi fortaleza las quiero a cada uno a cada uno a cada uno ahorita las tengo gracias vamos a pasar el día de hoy estamos en un día más de actividades en la zona de Río Blanco Veracruz un lugar al cual llegamos desde una denuncia anónima en enero finales de enero del 2018 todas las veces que hemos subido desafortunadamente han dado positivo por fin se logró desde la semana pasada que se hiciera una diligencia más completa una diligencia en coadyuvancia con Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado tenemos gente experta que era lo que pedíamos por ejemplo antropólogos arqueólogos criminólogos de foto de crimi y de video de Fiscalía General de la República y bueno pues venimos a estos campos de exterminio como nosotros les llamamos hemos logrado recuperar seis personas hasta el día de ayer seis personas de estos lugares pero hoy hoy justo se están trabajando cuatro fosas continuas ¿sí? de la cual ya se extrajo se exhumó el primer cuerpo en una de ellas al parecer hay más en esa fosa en la fosa número tres en la fosa número cuatro hay demasiado este restos están haciendo más le están dando más profundidad en la fosa dos se está trabajando con con algunos encobijados como le dicen ellos ¿no? al parecer pues son varios restos los que se encuentran ahí y en la fosa número uno bueno pues se sigue excavando ¿verdad? ayer vimos como como a la hora de hacer el barrido pues se veía y se percibía el cráneo ahí donde mero está el perro ahí es donde se mete la varilla ahí está ya está ya está ya está ya está ok entonces lo que hacían era ponerle muchas piedras encima por eso cuando venimos la primera vez Peritos nos decía es que no puede haber nada porque hay mucha piedra ¿no? cuando se les demostró lo contrario porque cuando empezamos a sacar las piedras los cuerpos estaban debajo de todas las piedras en una de las fosas que me tocó a mí observar este pues nada más habían cavado este como aproximadamente unos unos 70 centímetros y vino el licenciado Mirón y dijo que otros 50 más y se quedan pues nos quejamos con la fiscal porque ella sabe de antemano que las fosas han sido muy profundas las anteriores que se han trabajado en este mismo lugar y pues no nos podemos quedar conformes porque ellos ya querían taparla dijeron que otros 50 más y que se tapaban nosotros sabíamos que eran positivas porque ya las habíamos avarillado se nos dio la oportunidad de volver a avarillar y efectivamente nos volvió a dar positivo por eso es nuestra necedad de que de que tienen que cavar más entonces si pusimos nuestra queja con la fiscal y si efectivamente les dijo que ella no quería responsabilidades que que se les rascara un poquito más y pues sí afortunadamente nos están dando positivas todas para nosotros es algo bien 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 fuerte bien doloroso esto nos tiene así como la verdad no sé cómo explicarte ese sentir de nosotros desbastada si tú quieres al darnos cuenta que nos dieron positivas y aún estando acostumbrada a esto yo lloro lloro porque no puedo creer que exista tanta maldad en esta vida pero pues ya lo estamos viendo lo estamos comprobando y son emociones encontradas me da mucha rabia me da impotencia pero a la vez pues agradecida agradecida con Dios y con los compañeros que seguimos en la búsqueda porque sabemos que aún más de una familia va a estar recibiendo a su ser querido realmente hablar de todo esto es hablar del dolor es hablar que en este lugar se respira la muerte es hablar que en este lugar todos los sentimientos nos agotan ¿verdad? tanto físicamente como sentimentalmente a cada una de nosotros es hablar de a todas aquellas personas que gracias a ese anónimo y gracias a la búsqueda que han perdido el colectivo Familias Desaparecidas Orizaba, Córdoba pues van a poder regresar a casa simple y sencillamente lo que queremos es trabajar coadyuvar saber verdad mantener esa memoria de los desaparecidos y por qué no exigir justicia una justicia que el país o que el Estado mexicano le debe a las miles de familias de víctimas que atravesamos por la desgracia de tener un familiar desaparecido permanecer y Gracias por ver el video Gracias por ver el video